Mandar al físico del rival. Sí, sí. Habilitado Leandro Fernández. Lo hace muy bien Fernández para el segundo. El tomba. Otra vez, otra vez. Leandro Fernández lo hizo. Godoy Cruz dos. Crucero del Norte cero. Leandro Fernández para meter el segundo de esta victoria de Godoy Cruz. En esta jugada se componen dos cosas. Primero aquí como...